Mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Legend. En esta serie de videos hablaremos de la planificación tributaria y todo lo que esto conlleva. Si usted quiere entrar en este mundo de los temas tributarios, o alguna vez quisiera hacer una carrera, en esto está en el lugar indicado. En estos videos usted podrá aprender conceptos básicos explicados de una forma sencilla y con ejemplos, para que usted comience a entender de qué se trata la planificación tributaria. No olvide suscribirse a este canal. Quédese hasta el final de este video. Entonces, comencemos. Seguramente usted se está preguntando qué es lo que incluye la planificación tributaria. Esta planificación abarca el análisis desde el punto de vista fiscal y hace que todos los aspectos de un plan financiero trabajen juntos para lograr la eficiencia fiscal. Es por este motivo que las personas invierten en las cuentas de jubilación individuales IRA o en inglés conocida como Individual Retirement Account. Por lo general, los fondos que se invierten en este tipo de planes se invierten en dividendos al producir los intereses por la utilidad. No son tributables para el ahorrador. Esto quiere decir que los intereses incrementan el capital, pero al momento no son imponibles. Esta es la razón por qué la inversión en un plan de retiro se vuelve una mejor opción viéndolo desde el punto de vista fiscal. Ejemplifiquemos. Para entender de mejor manera, digamos que usted posee una cuenta de jubilación individual IRA. Usted podría decidir si quiere invertir fondos con cierta compañía X o que le paga dividendos. Mientras que yo, que no tengo un IRA, tendría que pagar los impuestos sobre los dividendos. Ahora, usted que tiene una cuenta IRA, no lo tendría que pagar. Por lo tanto, puede decidir mantener el dinero en la cuenta para continuar creciendo, ya que no es necesario sacar el dinero de allí para pagar los impuestos. En conclusión, el ahorro de dinero en una cuenta de jubilación individual garantiza que los intereses y ese dinero que ha generado dentro de esta cuenta no estén sujetos a impuestos. Por lo tanto, se aconseja a las personas que no ahorren dinero en una cuenta bancaria cuando deseen hacer una planificación tributaria, ya que ese dinero siempre atraerá impuestos. Es decir, producirá un interés sujeto a impuestos que deberá ser pagado al presentar la declaración de los mismos. Entonces, la planificación tributaria tiene como objetivo reducir la obligación tributaria mientras aumenta la contribución a los beneficios de jubilación. Dicho esto, la pregunta sería, ¿cómo se inicia una cuenta IRA? Pues bien, para iniciar una cuenta de jubilación individual, una persona que haya cumplido 50 años o más puede hacer una contribución de 7 mil dólares por año en el 2021 y esperar a que su dinero crezca libre de impuestos hasta el día de su jubilación. Por supuesto que al momento de su retiro, estos ingresos serán imponibles. En el caso de dueños de negocios, la planificación tributaria es más eficaz, ya que planificar desde el ingreso bruto de los negocios presenta mayores oportunidades de rebajas en los impuestos en comparación a una planificación de contribuyentes que no sean propietarios de negocios. Ahora, según la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos Tax Couch of Acts de 2017, la sección 199A contempla una deducción de impuestos del 20% por el Qualified Business Income, QBI, en las entidades de paso, la Corporación S, sociedades y negocios de propietario único. El QBI se calcula computando el ingreso total de un individuo menos la ganancia o pérdida, los dividendos o intereses, las ganancias o pérdidas de capital, los pagos de anualidades y muchos más. Después que calcular el QBI el 20%, se deducirá del impuesto federal sobre la renta. Esto tiene el efecto de deducir la cantidad de dinero que una persona debe pagar como impuesto a la renta al final de cada año financiero. Existe también otra manera para reducir la carga fiscal de una persona y está en poner a los niños y abuelos en la nómina de la empresa. Pasemos ahora al proceso de implementación de la planificación tributaria. Para este proceso se necesita la recopilación de toda la información necesaria del cliente, la organización de cifras de datos y la creación de un panorama financiero integral del plan, entre otras cosas. Es por esto que un individuo que desea implementar un plan de impuestos debe tener algunos conceptos básicos en mente. Digamos, la persona necesita saber sus ingresos, el estado en el que vive. Por hecho, se pueden existir diferentes leyes tributarias según el estado en el que se encuentre y los gastos realizados. Sin embargo, la realidad es que muchas personas no tienen el conocimiento general para poder planificar todo esto por sí solos. Es por esto que recurren a contadores, ellos podrán hacer una planificación, se reducirá la obligación tributaria gracias a la experiencia de cada uno de estos. En el caso que usted sea contador, deberá trabajar trimestralmente con su cliente para poder orientarlo y para determinar cómo está el crecimiento económico de las empresas. En pocas palabras, el contador verá el mejor camino para generar un ahorro al cliente. Entonces, ¿cómo se inicia un proceso de planificación tributaria? Para iniciar este proceso, hay ciertos pasos importantes que hay que seguir. El primer paso es iniciar un sistema de contabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Una persona debe mantener todos los recibos y documentos que puedan afectar la declaración de impuestos del plan financiero. Mantener un buen seguimiento de los documentos relacionados con diferentes transacciones. A esto ayuda a garantizar que todos los documentos importantes de transacciones que se realizaron antes de la presentación de la declaración de impuestos estén disponibles. Este proceso debe iniciarse temprano. ¿Por qué? Bueno, esto se da para que una persona pueda tener la oportunidad de realizar estimaciones de las ganancias o pérdidas de sus inversiones. Estas ganancias y pérdidas en una inversión pueden impactar directamente en las declaraciones de impuestos y, por lo tanto, en la eficiencia fiscal. Para el segundo paso, se necesita que el contribuyente entienda todos los requisitos de deducción de impuestos. ¿Por qué se necesita esto? Cuando se aprovechan todos los registros relacionados con todas las deducciones del IRS y cualquier requisito para reclamarlo, esto ayuda a solicitar las deducciones al final de ese año. Al determinar su responsabilidad fiscal, un individuo generalmente multiplica su ingreso imponible por la tasa impositiva aplicable. Y en cuanto al tercer paso, para poder empezar con el proceso de una planificación tributaria, se debe evaluar los créditos fiscales ofrecidos. ¿Por qué? Este tiene el potencial de reducir la carga fiscal que grava a los ingresos de una persona. Para esto, se necesita evaluar los créditos fiscales periódicamente, ya que cambian regularmente a diferencia de las deducciones. Para entender el crédito fiscal, el mejor ejemplo que puedo dar es el crédito del contribuyente que ofrece el gobierno federal en la compra e instalación de paneles solares que producen energía. De hecho, el gobierno federal ofrece un crédito fiscal que representa aproximadamente el 30% de los costos incurridos en la compra de los paneles solares y su instalación. Alguien que esté al tanto de este crédito fiscal puede tomar ventaja de él. Entonces, básicamente funciona así. Después de comprar e instalar los paneles solares, una persona puede reclamar el crédito que después de un tiempo le ahorrará dinero en los impuestos sobre la renta que esa persona tiene la obligación de pagar. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la preparación de impuestos y la planificación tributaria? Primero veamos la preparación de impuestos. Aquí, el propósito de la preparación es revisar los ingresos de un individuo o negocio durante cualquier año contributivo, que podrán completar los formularios impositivos requeridos y enviarlos dentro del tiempo establecido por la ley al servicio de rentas internas. ¡Ah, ya ves! Aquí se debe considerar que es muy probable que la mayoría de las declaraciones de impuestos tengan errores, ya que no resulte extraño que un propietario de un negocio pague con su tarjeta o en Starbucks en la mañana ocasionalmente. Lo que aquí es importante entender es que la clave no es que todas las declaraciones deban ser perfectas, sino que tomen medidas razonables para completar la declaración con la mayor precisión posible y que cualquier error sea irrelevante para el año en cuestión. Es así como podemos ver que el objetivo de la preparación de impuestos no es reducir los impuestos, sino asegurarse de que se complete una declaración con la mayor precisión para que esto dé como resultado que no se esté pagando de más en impuestos en el año en curso. Un detalle que hay que tener muy presente es que si existen estrategias que pueden incluirse durante la preparación de impuestos, pero la gran mayoría de oportunidades para minimizar los impuestos ocurren durante la planificación tributaria. Dicho esto, podemos pasar a ver el propósito de la planificación tributaria. Este es realizar un análisis completo del contribuyente y de sus negocios y llevarlo a un mejor estado en que él pueda pagar menos en impuestos. Ahora, cuando se inician en estos temas contables, hay que entender que cuando usted ejerza, si su cliente decide trabajar con usted, es una planificación tributaria. No significa que éste va a implementar todas las estrategias que usted proponga. Usted como contador debe tener presente que los clientes pueden decidir implementar algunos, todos o ninguno de los cambios que usted proponga en su estudio de planificación. También se puede decidir que, si bien una cuenta de jubilación será beneficiosa desde el punto de vista fiscal, prefieren la liquidez de una cuenta de ahorro en efectivo y, en última instancia, también pueden decidir por no abrir una cuenta de jubilación. Recuerde, el propósito de un compromiso de planificación tributaria no es convencer al cliente de reestructurar su vida y su negocio, sino más bien hacer que la información esté disponible si alguien puede aprovecharla. Hasta aquí llegamos al video de hoy. Si le gustó, no se olvide en darme su me gusta, seguirlo, compartirlo, suscríbase al canal. En el próximo video continuaremos con estos temas que son tan cruciales para conocer mejor el mundo tributario. Recuerde, aquí lo importante es que usted aprenda de la mejor manera. Todos estos consejos tributarios son simplemente una interpretación de la planificación tributaria. Si usted requiere más información, busque a su contador para que pueda hacer una planificación efectiva. Muchas gracias.